Y a nivel internacional, en las redes sociales ha circulado un video de Lionel Messi pidiendo disculpas al PSG y por supuesto a sus fans. Veamos de qué se trata. Este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de ver lo que el club decía.